Gracias. Muy buena tarde, compañeras, compañeros diputados. Agradecemos la presencia para esta reunión de Junta de Coordinación Política. También, por supuesto, saludamos a quienes amablemente tienen la gentileza de dar seguimiento a los trabajos del Congreso a través de las plataformas digitales y redes sociales del Congreso de la Ciudad de México. Me permito solicitarle al secretario de lectura de la lista de asistencia a quienes se encuentran en esta reunión y el informe de la verificación de COVID. Con mucho gusto. Buenas tardes, diputadas y diputados. Le informo, diputado presidente, que en este momento están presentes en la sesión ocho diputados. Está presente la diputada Marta Vilaventura, coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, el diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, el diputado Víctor Hugo Lugo Román, presidente de la Junta de Coordinación Política, el diputado Jorge Gaviño Ambriz, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRD, el diputado Armando Tonatiu González Case, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, la diputada Circe Camacho Bastida, coordinadora del Grupo Parlamentario del PT, la diputada Janet Elizabeth Guerrero Maya, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PT, el diputado Fernando José Boitizarro, coordinador de la asociación parlamentaria del partido Encuentro Social. Con ocho diputados, diputado presidente, hay el quórum legal requerido para iniciar esta sesión. Gracias, secretario. En este momento se abre la sesión. Con antelación esta presidencia remitió a sus correos institucionales la información necesaria para analizar los asuntos en cartera para esta sesión. Por lo que solicito al secretario preguntar a las y los diputados presentes si es de dispensarse la lectura del orden del día y aprobarla de manera directa en el mismo acto. No omito mencionar que previo a esta conexión mencionábamos el tema de precisar y perfeccionar los alcances de la información del acuerdo que aparecía con el número 51 y en el que estaría complementando de acuerdo a la plática que se tuvo con Oficial Mayor y Tesorería, por lo que estaríamos modificando este punto para la siguiente sesión y salvo esa modificación del orden del día, pues se pone a consideración de todas y de todos ustedes y si es de aprobarse y de dispensarse en un solo acto. Adelante, secretario, si están a mano. Mucho gusto. Por instrucciones de la presidenta se consulta a las y los diputados si se encuentra alguien en contra de dispensar la lectura y aprobar en un solo acto, el orden del día con las modificaciones ya señaladas del primer acuerdo que refirió el diputado presidente. ¿Alguna abstención? Diputado presidente, dispensa de lectura y el orden del día con las modificaciones. Muchísimas gracias. De igual manera, gracias. Dado que no se recibieron comentarios respecto al acta de la sesión anterior, solicitaría secretario preguntar a las y los diputadas y diputados presentes si podemos obviar su lectura y aprobarla de manera directa también en un solo acto, por favor. Por instrucciones de la presidencia se consulta a las y los diputados si se encuentra alguien en contra de dispensar la lectura y aprobar en un solo acto, el acta de la sesión anterior. ¿Abstenciones? Aprobado el orden del día y dispensadas en lectura, diputado presidente. Muchísimas gracias. La sesión anterior también. Continuamos, si es tan amable secretario, con el punto número tres del orden del día, referente a los comunicados oficiales que ha recibido esta junta de coordinación, por favor. Con gusto, como lo hacemos en todas las sesiones de Jucopo, ustedes tienen ya el detalle, únicamente yo hago una síntesis de estos diecisiete comunicados que llegaron. Se recibieron dos oficios de conocimiento de la presidencia de la mesa directiva, cinco oficios del diputado Jorge Triana, respecto a irregularidades en las convocatorias de comisiones unidas de asuntos político-electorales y de puntos constitucionales, iniciativas ciudadanas, tres de conocimiento de las unidades administrativas, cuatro que contenían diversos informes de la Comisión de Desarrollo Rural, de la Junta Local de Cuantilación y Arbitraje, de la Comisión de Cultura Física, Recreación y Deporte, y de un dictamen de comisiones unidas. También, un oficio de la Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, por el que se remiten el proyecto de presupuestos de egreso de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, correspondiente al Ejército Fiscal dos mil veintiuno. Uno de la diputada Sandra Baca Cortés, presidenta del Comité de Asuntos Editoriales, en el que solicita resolver lo relativo al presupuesto asignado al Comité de Asuntos Editoriales. Y finalmente, uno del diputado Rigoberto Salgado Vázquez, presidente del Comité de Administración y Tapestación, por el que remite el anteproyecto del programa operativo anual y el anteproyecto de presupuesto de egresos del Congreso de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno. Es cuanto, diputado, presidente, cumplirá su instrucción. ¿Hay algún comentario respecto a estos comunicados, compañeras, compañeros? ¿Alguien desea hacer uso de la palabra? Diputado, diputado Tonatiu, por favor. Sí, oye, es nada más por lo del oficio de la diputada Baca, que está ahí en el comité de este editorial, que desde hace tiempo ha estado solicitando, yo ya platiqué con el grupo mayoritario, creo que ahí ya están viendo darnos respuesta, pero sí ya lleva bastante tiempo sin que pueda emitir ninguna revista del Congreso o algún artículo del Congreso, por lo mismo de que no hay un presupuesto para poder hacer ese tipo de ediciones. Entonces, sí, les pediría a todos el apoyo para que pueda trabajar como debe ser el comité. Muchas gracias. Gracias, diputado Tonatiu. Sí, efectivamente, con regularidad, este congreso venía emitiendo a través de este comité una serie de documentos que derivado de las economías seguramente evitó que se pudieran estar generando, pero estaríamos revisándolo con el tesorero y el oficial mayor, evidentemente, para prever que pueda salir algo en este cierre de año y, por supuesto, prever el recurso en el presupuesto que habremos de aprobar para el siguiente año. Gracias, diputado Tonatiu. Por supuesto, hay que responderse. Turnó en tiempo y forma, pero evidentemente no ha habido respuesta que podamos comunicarle a la diputada Vaca, pero vamos a arrastrarlo y hacerle la precisión de inmediato. Gracias, diputado González. Diputado José Luis Rodríguez, por favor. Gracias, diputado presidente. Justamente en el mismo punto relacionado al 3.10 de la diputada Sandra Vaca, con la finalidad de conocer el oficio y con base en ello poder tener también el seguimiento para poder dar una alternativa de solución a través de las unidades administrativas. Me parece que es importante que se revise toda vez que el comité que ella preside es un órgano que existe por disposición de la ley orgánica del Congreso capitalino y las tareas que realiza son tareas de carácter plural que tienen como finalidad difundir las tareas y actividades propias de el quehacer legislativo. Entonces, tener la oportunidad de saber cuál es el alcance o el contenido del documento y poder generar las acciones que correspondan para poder dar una salida al tema relacionado con el Comité de Asuntos Editoriales del Congreso capitalino. Sí, gracias diputado Rodríguez. Seguramente vamos a revisar porque todos los, todos estos oficios los remitimos a sus correos institucionales, sin embargo vamos a, le pediría ahorita a Liceo Collar que lo socialice en unos minutos también en el chat de esta junta de coordinación, efecto que lo tengamos sin tener que rastrearlo entre los documentos que llegan y lo tengamos a ir a voz justo para, para tomar esa decisión, continuadamente comenta el diputado Rodríguez. Entonces, lo remitimos, ¿no? Por favor, de inmediato para, para tomar una decisión inmediata respecto a esta responsabilidad que tenemos con el Comité Editorial. ¿Algún otro comentario, compañeros, compañeros diputados? No, de no ser así, entonces solicitaría secretario, demos continuidad con la lectura del punto número cuatro del orden del día de esta sesión, por favor. Con mucho gusto, diputado presidente. El numeral del, del orden del día siguiente es el cuatro y se refiere a los proyectos de acuerdo, en función de que se retiró el anterior, este que era el cincuenta y seis, pasa a ser el cincuenta y cinco, ahorita haremos la modificación, y es respecto a, a, o relativo a la décimo primera modificación de la integración de las comisiones ordinarias y comités de trabajo interno del Congreso de la Ciudad de México. Ese es cuanto, diputado presidente. Gracias, secretario. Finalmente, compañeros, compañeros, justo lo que mencionábamos minutos antes, que busca este dictamen, es concluir, antes de que termine este periodo, regularizar algunas presidencias que se encuentran evidentemente sin, sin la condición jurídica puntual, y la idea es por eso proponemos regularizar la situación en la que se encuentra la Comisión de Cultura, Física, Recreación y Deporte, por lo que se pone a consideración este acuerdo, a efecto de, eh, cambio de que la diputada, eh, pueda ejercer la presidencia con la facultad, y por eso resulta necesario disignar a la diputada Belín Parra Álvarez, para seguir avanzando en los trabajos de manera legal y formal para esta importante comisión. Por lo que me pongo, eh, pongo a su consideración este acuerdo que regulariza esta condición en esta importante comisión de este Congreso. ¿Sería cuánto si es tan amable de poner la consideración? Secretario, por favor. Con mucho gusto, diputado presidente, por instrucciones de la presidencia, se somete a votación, eh, el presente acuerdo en los términos, eh, presentados. Empezaríamos, eh, procedería a nombrarlos, por lo que solicito atentamente, en votación nominal, indiquen el sentido, el nombre y el sentido de su voto. Diputada Marta, Marta Ávila Aventura. Marta Ávila, a favor. Diputado Víctor Hugo Lobo Román. Víctor Hugo Lobo, a favor. Diputado Armando Donatío González Cácez. Donatío González, a favor. Diputada Circe Camacho Bastida. Circe Camacho, a favor. Diputado Fernando José Abue Pizarro. Diputado Fernando José Abue Pizarro. Estaba el diputado Fernando Abue Pizarro. Bueno, le informe. Está comentando en el chat. Está escribiendo en el chat, que a favor. Que no lo dejas entrar, Fernando. No lo determino yo, lo determino innovación. Aquí estaba yo, tuve un problema técnico, pero ahorita con mucho gusto. Bueno, regáñalos de innovación. Les decimos la innovación técnica. Ya les estoy mandando un mensajito. Que, por favor, le permitan ingresar. Esperamos tantito en lo que se integra. Ya está. A favor. Ya está, diputado. Muchas gracias, diputado. Disculpe, disculpe, creo que hay un problema técnico. Le informe, diputado presidente, que este acuerdo ha sido aprobado por unanimidad. Muchas gracias, diputados, diputados. Muy amable. Secretario, si damos, por favor, lectura al siguiente punto del orden del día. Con mucho gusto. El siguiente acuerdo sería el cincuenta y seis de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, porque se propone el pleno para su discusión y aprobación el proyecto del presupuesto de egresos y el programa operativo anual, ambos para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno del Congreso. Sí, compañeros, compañeros, este acuerdo tiene que ver con la aprobación del proyecto de presupuesto de egresos de este Congreso de la Ciudad de México, de nuestro proyecto de programa operativo anual del Congreso de la Ciudad y el proyecto de presupuesto de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, estos casos para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno. De esta forma daremos cumplimiento a lo establecido en nuestra normatividad y generaremos certeza del presupuesto que será asignado a este Congreso para el próximo ejercicio fiscal. Asimismo, evidentemente, por cuestión de tiempo y una vez que se apruebe el presente acuerdo, será necesario remitirlo inmediatamente para que se ha concluido en el orden del día que aprobará en su momento. Bueno, será la conferencia en la siguiente sesión para ser aprobado en el pleno. Bueno, esto tiene que ver con los dictámenes, evidentemente, con los resolutivos y los oficios que nos remitió por su parte el Comité de Administración y Capacitación, donde por consenso establecieron este monto para el Congreso, el presupuesto del Congreso. De igual manera, por parte del titular de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior, el diputado José Luis Rodríguez, respecto al presupuesto destinado para la Auditoría Superior de la Federación y que es facultad de esta Junta de Coordinación remitir al pleno y, por supuesto, a la Comisión de Administración y a la Comisión de Presupuestos. ¿Sería cuánto? El proyecto que ponemos a consideración, de acuerdo de ustedes. Si es tan amable, secretario, por favor, ponen a consideración de las y de los diputados. Diputado, presidente. Adelante, diputado Rodríguez, por favor. Gracias, si es tan amable. Si pueden regresar la imagen, si son tan amables. Mucho gusto. Sí, con mucho gusto. Nada más en el resolutivo, justamente en el resolutivo cuarto, toda vez que señala, comuníquese el presente acuerdo a la presidenta de la mesa directiva, yo les haría la propuesta de que podamos también solicitar la notificación del presente acuerdo a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Toda vez que se encuentra trabajando en estos momentos, como fue decretado desde el primero de diciembre, en sesión permanente, no hacía el pleno y, en consecuencia, que la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública pueda tener conocimiento de este acuerdo para efectos de su respectiva incorporación. Con base en lo que ha señalado el propio presidente de la Junta de Coordinación Política. Sería en ese sentido, diputado presidente. Sí, totalmente de acuerdo. Es tan amable incorporarlo, secretario, si en este momento técnicamente, ahí en ese punto, donde concluye comuníquese el presente acuerdo a la presidenta de la mesa directiva y a la comisión, y a la presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para que sea sometido a discusión. Creo que con eso resolvería, ¿no? Diputado José Luis, efectivamente, por obvio de tiempo que lo mencionaba, que evidentemente que llegue de inmediato también a la presidenta de la Comisión de Presupuestos y Cuenta Pública. ¿Hay posibilidad, secretario técnico, de ingresar a la redacción? Y si no, bueno, así se toma el acuerdo. Y ahorita... Sí, lo integramos ahorita mismo. Ok. Bueno, entonces quedaría así y finalmente se modifica y ese sería el acuerdo que se estaría aprobando. ¿Estamos de acuerdo? Incluyendo, evidentemente, la... Para informar a la comisión... A la comisión de Presupuestos. Perfecto. Incluirlo y con esa inclusión, si me hace el favor de ponerlo a consideración de las y de los diputados. Con mucho gusto, secretario presidente. Con instrucciones de la presidencia, se somete a votación el presidente de acuerdo en los términos presentados y con la adición que establece el diputado José Luis Rodríguez respecto a integrar, también a informar a la comisión de presupuestos. Por lo cual, procederé a nombrarlos, por lo que le solicito atentamente, en votación nominal, indiquen su nombre y el sentido de su voto. Diputada Marta Ávila Ventura. Marta Ávila, a favor. Diputado Víctor Hugo Lobo Román. Víctor Hugo Lobo, a favor. Diputado Armando Nativo González Cáceres. Nativo González, a favor. Diputada Circe Camacho Bastida. Circe Camacho, a favor. Diputado Fernando José Boitis Aro. Boitis Improf. Muchas gracias, diputado. Le informo, diputado presidente, que este acuerdo ha sido aprobado por unanimidad en sus términos y con las modificaciones planteadas. Gracias, secretario. Le pediría dar lectura, entonces, al siguiente numeral del orden del día. ¿Está normal? Claro, el siguiente numeral es el cinco y se refiere a la integración de la Comisión Permanente y su mesa directiva para el primer receso del tercer año de ejercicios del Congreso de la Ciudad de México, primera legislatura. Esa es una consideración, perdón. Estamos ya, secretario, en asuntos generales. Este es un tema que se prevé. Yo solamente quisiera, si me permiten, comentar dos temas. Evidentemente, lo que mencionaba el secretario, la siguiente sesión, que será la última de este periodo ordinario, tendríamos que estar previendo cada uno de los grupos parlamentarios, las respectivas propuestas que integrarían la Comisión Permanente y solo para tenerlo previsto para la siguiente sesión. Y pedirles, si son tan amables, nos ha llegado un oficio característico y con cierta importancia, en donde el titular del Instituto Electoral de la Ciudad de México solicita poderse encontrar con esta representación, con la Junta de Coordinación Política. Había comentado con algunos diputados, permitirles esta solicitud, en donde nos pide una audiencia que se estaría programando, y como veníamos platicando con algunos de ustedes, para el día de mañana a las 13 horas. Había una propuesta de modificación a las 14 horas, que estaremos repitiendo en los siguientes minutos, pero que quiero hacer de su amable conocimiento para poder escuchar las valoraciones, consideraciones del titular del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Sería cuanto por mi parte, y si ustedes, ¿alguien tiene algún asunto general que quisiera comentar en esta sesión? Adelante, por favor. No hay alguna intervención, no hay ningún comentario. Diputada Marta Ávila, adelante, por favor. Yo, este, referente a lo de la integración de la permanente, hay un acuerdo que se hizo anterior, y nosotros lo único que tenemos es una consideración en la integración de la mesa, porque, como bien lo señala el artículo, que los integrantes de la mesa tienen que ser los electos. Entonces, hubo, en la primera inicio de la permanente, pues se movieron los integrantes de la mesa, y desde ahí, pues se generó una confusión, y por ejemplo, la secretaria, la secretaria, la vez pasada, no estuvo integrada dentro de la mesa, ¿no? Porque no sé, ahí hablaban de algún acuerdo que había existido para que estuvieran en representación los grupos minoritarios, pero sí quisiéramos como que ver el tema para que la compañera Donagí, que es secretaria de la mesa, pueda fungir la misma, porque, bueno, así lo marca el reglamento. Totalmente de acuerdo, diputada Marta. Gracias, y justo era para eso, para no llegar al último día de sesiones donde se instala la permanente, dejando esta condición de discusión, que adelantáramos esta revisión y esta discusión para la siguiente reunión de junta de coordinación, que tendríamos programada para el día lunes, y efectivamente, pues dar atención a este tema de normatividad, y también de acuerdo político entre todas las fuerzas aquí representadas, ¿no? Entonces, justo era el tema por el cual dejarlo ya medianamente en el imaginario de todos, pues para empezar su valoración y su discusión, y en su caso, el acuerdo el próximo lunes. ¿De acuerdo, diputado? Gracias. ¿Algún otro comentario, alguna otra valoración? Compañeros, compañeros diputados, ¿alguien desea hacer uso de la palabra? ¿Algún asunto general? Pues, de no ser así, y no habiendo más temas que incluir en esta sesión del jueves 10 de diciembre, damos por concluida la reunión de la Junta de Coordinación Política, siendo las 17 con 47 minutos. A todas y todos ustedes, muchas, muchas gracias, y que tengan una muy buena tarde. Muchas gracias. Gracias, igualmente. Hasta luego, don. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias, buena tarde. Hasta luego, gracias. Bye. Gracias, bye. Bye. Gracias.